La producción citrícola es la principal actividad de Villa del Rosario. Variedades de naranjas, mandarinas, pomelos y limones protagonizan el paisaje de las quintas familiares. Por eso, para potenciar e incrementar su rendimiento y calidad, el gobierno de Entre Ríos llegó a cabo el proyecto Riego en Zona Citrícola Villa del Rosario. Esta obra consiste en un sistema de riego presurizado que beneficiará a 2.160 hectáreas de Villa del Rosario, distribuidas en 91 quintas. La inversión requerida para su construcción fue de 10.144.280 dólares y se realizó con financiamiento del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales. La obra está ubicada en la localidad de Villa del Rosario, a 11 kilómetros de Chajarí, en el Departamento Federación, en el noreste de Entre Ríos, a orillas del río Uruguay, en lo que constituye el Embalse Salto Grande. Esta obra de riego, como el plan general de la obra de riego de la provincia de Entre Ríos, que incluyen varios acueductos, diríamos que fue un planteo histórico hecho de parte de los productores, sobre todo los pequeños y medianos productores. La obra de ingeniería que compone este sistema de riego consiste en una toma de agua ubicada sobre una lengua del lago de Salto Grande, en donde a través de seis bombas de velocidad variable, proveerán al sistema de riego de un caudal aproximado pico de un metro cúbico por segundo para abastecer a las 91 quintas que van a usar este sistema de riego. Con esta obra, el gobierno de Entre Ríos continúa generando condiciones para el desarrollo integral de las zonas rurales, creando y fortaleciendo los espacios de participación y colaborando entre el sector público y el sector privado. Porque a Entre Ríos, la hacemos entre todos.